Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Sean todos y todas bienvenidos a nuestra sección Prepárate conmigo Makeup. En esta ocasión nos vamos a vestir de Baby Shower. Vamos a tener un día de campo donde vamos a hacer unas cuantas fotografías motivados por la parte final ya de mi embarazo y este es el maquillaje que vamos a realizar. Acompáñame. Creo que voy a colocar este. Este es una loción facial tónica. Ya la piel está protegida con un bloqueador solar y está hidratada con una cremita de frutas de los pomps. Cuando esto haya absorbido en mi piel, voy a preparar mis ejas. Lo que hago en mis ejas es que relleno y ensancho un poquito. Hoy quiero engrosarla. Vamos a ver cómo me sale. Yo para mis ejas uso este producto que me quiere resbalar. Este producto y lo aplico con este pincel finito. Lo primero que hago es que las peino, los pocos pelitos que tengo. Y posterior a esto, entonces relleno. Esto tiene gel y tiene sombra. Yo voy a usar la parte de la sombra. La parte de arriba. Por favor, disculpen los sonidos del ambiente. Recuerden lo que siempre les digo, que en mi casa no hay silencio a ninguna hora del día o la noche. Estamos ensanchando la parte de arriba y la de debajo. Y cuando yo logro el efecto que deseo, paso a la otra. También, cuando ya he logrado el efecto, corrijo con un poquito de corrector. El corrector que yo uso es de weta no hay. Ahí está. Ya que mis tejas están así, uso este corrector de weta no hay. Lo coloco con mucho cuidado y en la parte inferior de las tejas con un pincel que me permita maniobrar para corregir la parte que no me gusta. Por ejemplo, esta parte de aquí, que se salió un poquito. Y esta parte de aquí, afinarla un poquito más. De ahí, lo bajo a todo el párpado. Para que me sirva de prebase de sombras. Y este proceso lo hago en ambos ojos. Ahí está nuestro corrector colocado. Lo que hago es con una esponjita bien hidratada para que, eliminar exceso y para que no se me lleve todo el producto. Lo difumino. Hoy yo quiero trabajar unos ojos con colores verde botella. Pero no quiero que se vea muy exagerado, aunque yo soy la reina de la exageración. Vamos a ver cómo yo logro esta armonía que quiero buscar. Este es el tono que voy a usar al principio. Es un día de campo, entonces este día. Pero yo quiero que las fotografías queden para la historia. Y quiero que se vean bien bonitas. Así que voy a tratar de que sean tonos bonitos, pero no muy exagerados. Iniciamos con el tono que les mostré. Desde aquí, voy a mirar hacia otro lado, porque tengo el espejo en otro lado. Y lo voy a colocar a toquecito. En la parte más profunda de mi cuenca. Y luego, lo voy a difuminar muy bien. Haciendo pequeños barrilitos. El tamaño de la cuenca y del ojo va a depender de qué tanto o qué tan poco uno aplica color. Por ahí le vamos. Lo aplico primero a toquecito para que se quede bien pigmentado, porque el párpado está humedecido. Recuerden que yo puse un corrector. Se escucha una turbina, señores. Es un abanico. Yo con este embarazo sufro de unos calores que no me aguanto. Ahí está. Este mismo paso, lo repetimos del otro lado. Siempre yo hablo de que hay que difuminar para que no quede parchoso, pero también para que la transición entre un tono y otro no se vea muy fuerte. Como la piel mía es otro tono, muy diferente a este. Yo voy a colocar un poquito de este verde en la parte donde se hace la transición entre la piel y el color que coloqué. Con mucha suavidad. Sin subirlo mucho, solamente es para crear una transición ahí. Las transiciones hacen que se suavicen los cantos, las orillas de nuestros colores y que se vean un poquito más naturales. Además de que voy a usar una tiara, un tocado con unas flores que tienen estos tonos. Con mucha tranquilidad. También yo extiro el ojo hacia afuera sin temor a que se ensucie la piel porque yo puedo corregir. La piel no está preparada todavía. Y eso hace que el ojo se vea más ovalado. Si a ti te gusta ver tus ojos más redondeados, entonces no lo hagas así. Hazlo así. Si sientes que el primer tono se perdió, puedes volver a retomar y colocarlo ahí en la parte profunda de la cuenca. Haciendo pequeños barriditos, como el movimiento de un parabrisa, de un limpiabrisa. Para que no se pierda ningún tono de lo que has colocado. Y así es como vamos. ¿Qué te parece? Ahora, con el mismo corrector que les mostré al principio de Wet n' Wild, voy a hacer una especie de cupcakes. A limpiar todo el barbado móvil. Para colocar un colorcito más suave. Esto es mejor hacerlo con un pincel plano que tú puedas tener control. Un pincel que le llaman lengüita de gato. También este corrector se me está terminando, pero ese es el efecto que quiero dar. Si tú no quieres que se te mezclen los colores también, puedes limpiar con una toallita húmeda antes de hacer este paso. Y como estoy haciendo colores y tonalidades, voy a tener que ligar muchas paletas. Voy a usar una paleta de Fouffé. Y voy a usar... Creo que con la de Fouffé yo resuelvo. Fouffé y Havana. Esta es la de Havana. Y esta es la Fouffé. En la Fouffé tenemos unos verdes metálicos que son interesantes. Como este que está aquí. Pero tenemos unos tonos dorados que me pueden ayudar. Y en la de Havana hay un verde que da un acabado muy bonito, pero siento que es el mismo tono. Vamos a hacer una mezcla de estos colores. Y ustedes verán el resultado. Con un pincel plano. Yo voy a aplicar el primer tono, que es el tono más dorado en la parte del lagrimal. Entonces vamos a colocar el color metálico que es este, un color champán, en la parte del lagrimal. A toquecito, recordando que tenemos ya el párpado previamente corregido y humedecido con el corrector de huetanoain. Como el primer cuarto del párpado. A toquecito, hasta que logramos cubrir todo, que no quede pachudo ni nada. Y eso lo hacemos en ambos ojos. Para hacer una transición entre este color champán y el verde que quiero colocar, voy a colocar otro dorado metálico. Que es este que está aquí. Seguimos con la paleta de Fuffet. Y es un toquecito de nada, nada más para hacer transición. Ahora sí, después que tenemos este color dorado metálico, vamos a la paleta de Havana. Y de aquí vamos a escoger este verde, que va más allá del dorado metálico que teníamos. Lo colocamos a toquecito y cuando logramos impregnar el color que deseamos, hacemos un pequeño barredito para hacer una transición. Y eso lo hacemos en ambos ojos. Ahora tomamos de nuevo la paleta de Fuffet. Y vamos a tomar este verde, que también es metálico y es más oscuro que el que habíamos colocado. Y ya en la parte húmeda que nos queda en nuestra cuenca, vamos a colocarlo a toquecito y vamos a hacer una pequeña transición entre el mate que teníamos y los otros tonos. Con mucha paciencia, cuando logramos impregnar el color, entonces hacemos un pequeño barridito para que no queden parches, ni arrugas. Retomo el primer pincel que tenía con el producto que me quedó para asegurar las transiciones que había hecho y mejorar los colores que ya tenía, que no se pierda ninguno, para que se vea mejor definido nuestro trabajo. Si es necesario agregar más pigmento de color, lo hacemos. Hasta este punto yo siento que vamos bien. Entonces, lo que yo hago ahí es que con una toallita húmeda mejoro esta parte de aquí, corrijo lo que cayó abajo del ojo, y con la punta de mi uña, defino esta parte de aquí. Prato de que quede lo mejor posible, porque esa va a ser mi línea guía, incluso para el delineado, en ambos puntos. Ya ustedes saben que para mi piel yo uso dos bases distintas de la misma marca, son de Wet n' White, una muy clara y una muy oscura. Yo las combino y difumino sobre mi piel. Lo bueno de estas bases es que traen como un aplicador que te permite manejarla. Vuelvo y corrijo a la parte de mis ojeras con el corrector de Wet n' White que estamos usando desde el principio. Yo lo coloco desde aquí, así, y aquí, en ambos lados, y difumino. Para sellar, entonces, usamos este polvo de Maybelline, el 02 Medium. Lo que yo voy a hacer es que voy a colocar la mayor cantidad en el área de mis ojeras, sin sellarla hasta arriba porque todavía me falta delinear el párpado inferior, para que no se vea voladito. Los lados de mi nariz, el centro de mi frente, y aquí. Yo no sé si estoy muy cerca, pero quiero que ustedes vean cada detalle. Y es por esto que hoy tengo un fondo diferente. Mi casa está en una remodelación continua. Y que también me estoy poniendo tan cerquita, para que no se pierda ningún detalle. Vamos a preparar el párpado inferior, retomando los colores que al principio usamos. El primero fue el verde más oscuro. Entonces, con el primer verde botella, o un azul botella, voy a delinear casi todo el párpado. Y con los demás tonos, voy a matizar, o a difuminar. Luego tomamos el verde que colocamos encima, que era este, y difuminamos el verde botella que habíamos hecho. Hay que tratar de no ensuciar, porque ya, a estas alturas, tenemos casi todo el rostro hecho. Para que no se nos vaya a dañar lo que hicimos anteriormente. En el área del lagrimal, vamos a colocar el mismo tono que colocamos encima, que fue el dorado champán, seguido de un verde que teníamos por aquí, que era como un colorcito metálico, pero primero este. Lo bajo desde aquí. Hago una transición bien bonita. Comencé con el ojo opuesto al que siempre le estoy presentando, pero es el mismo proceso en ambos ojos, porque no lo vamos a ver igual. Esto da iluminación y centra la atención en esta parte del ojo, además de que hace que el ojo se vea más abierto y lleno de vida. Retomo el dorado que había colocado antes, y hago el mismo proceso, pero un poquito nada más, en esta parte de aquí, y en ambos ojos. Y para concluir esta transición tan interesante, este verde, que fue el que colocamos en la parte de arriba. Así la transición se ve mejor marcada. Señores, eso es un parque, es de día. Pero yo quiero que sea temporal mi maquillaje, aunque en realidad pensé hacer algo sencillo. Yo siempre pedí a eso hacer algo sencillo, pero ustedes me conocen, yo soy la reina de la exageración. Para romper un poquito la armonía, voy a delinear la línea de mi lagrimal con un color mamey. Un mamey neón que viene en los Avon. Tíralo aquí. Señora, la costumbre pesa más, porque yo estoy tratando de delinearme, no puedo agarrarme con esto, tengo que agarrarme con los dedos. Para yo lograr que picmente bien, tengo que ir limpiando la punta, porque agarra color de lo que yo le había puesto. Si lo hubiese sabido antes, primero delineo y después coloco lo demás. Pero ahí se ve el efecto, miren la diferencia. Para máscara de pestaña, voy a usar esta. No voy a poner tanta, porque voy a hacer unas pestañas. Porque voy a usar unas pestañas postizas. Entonces solamente le voy a quitar el polvillo que quedó en las pestañas mías. Y esto me va a servir de sostén. Por favor, disculpen las interrupciones, el ruido. Ustedes saben cómo son los hogares. Yo no estoy en un estudio de grabación, yo estoy en mi casa. Si se fijan en mi entorno, es una sala. Específicamente estoy en el comedor. Para hacer contorno voy a usar esta paleta. Es de Prolux. Tiene contorno, tiene para broncear y tiene iluminador. Voy a usar la parte más oscura, para retomar el bronceado natural de mi rostro. En la parte donde yo no había colocado color, y yo lo hago desde la comisura de mi pelo, en dirección a la boca, sin llegar a ella. En el área de la papada, para ocultar un poquito. Ustedes saben que estoy ya en la parte final de mi embarazo. Y que hay unas libritas ahí que ustedes la van a ver. Y quizá hoy la vean más que todos los días, porque estoy bien cerquita de la cámara. Y también en las partes altas de mi frente, que es bastante humilde mi frente. Si usted no tiene la frente tan amplia como yo, usted se puede saltar este paso, o colocar en la parte donde quiera atenuar un poquito el impacto de la frente. Otro lugar donde yo coloco es en los lados de la nariz. Y puede ser con el mismo pincel, solo que hay que recogerlo un poquito, porque es en los laterales, para que la nariz se vea más restingada. Y nos veamos más flaquitas. Con nuestra nariz es riquita, como dice Yamiledol. O Kawaii Dol. Una de ellas, dos. Que para mí eran hermanas y son cuñadas. Vaya a ver esos canales, que son bastante interesantes de maquillaje. Entonces, seguimos. Para ruborizar, vamos a usar este de Sky, el color durazno que está encima, que va más afín con los tonos cálidos que estoy usando. Señores, en mi canal no se puede perder la costumbre. Siempre pasa una guaguita anunciadora. Yo voy a tener que decirle a ellos que me patrocinen, porque ellos salen en todos mis videos. Yo debería aportar algo a este canal. ¿Viste que sí? Y en los laterales de la nariz. Voy a sellar y luego voy a iluminar. Para sellar, yo uso este producto. Dejo que absorba y coloco iluminación. Para iluminar, tengo esta paleta de Anastasia Beverly Hills. Aquí tomo los colores bronceado medio y blanco ángel. Con la yema de los dedos coloco un poquito en la punta de la nariz. Un poquito de nada. Y aquí. Todavía la piel se siente un poquito húmeda del fijador de maquillaje. Y las demás partes, con esta. Miren que lindo. Brillamos con una claridad, como que el sol nos miró con gracia. También coloco debajo de las hojas. Ahora les muestro las pestañas que voy a usar. Este es el pegamento que yo uso para pestañas. Y las pestañas que voy a probar son estas. Yo las pedí en Aurora Makeup. No tienen sellos de compañía ni nada. Vamos a ver que tal ellas. Hay que cortarle las puntitas porque molestan mucho. Les muestro en breve como queda. Ya tengo mis pestañas listas para ponérmela. Pero yo voy a esperar que esto se vea transparente. En lo que eso pasa, me voy a poner el labial. ¿Qué te descrema? Un labial rojo o un marrón. Vamos a colocar este delineador, que ya ustedes conocen, que es de Avon RD. Y para ladear, este de Pop Love de Avon, es un color como café oscuro. Hidrata bastante. Y huele rico como a Coca-Cola. ¿Aquí está al lado? Sí. Sí, porque así... Voy a colocar la pestaña. Lo que yo hago es que miro hacia debajo y desde donde comienzan mis pelitos hasta donde terminan. Hay que darle forma y más a estas pestañas cuando son nuevas. Bien, mis amores, aquí está mi maquillaje. Dime qué te pareció. Si llegaste a este punto es porque te gusta mucho el contenido mío. Y si te gusta, yo estoy viendo que muchas personas ven mi contenido y no están suscritos. Suscríbete, activa la campanita, regálame un like, comparte. Estuvo contigo tu amiga y hermana, Ligiana Gómez. Bendiciones. Señores, así es como me veo hoy. Parezo una ninfa encantada. Voy para un parque que es una reserva natural. Es un día, un pasadía de campo con mi familia. En víspera del nacimiento de mi bebé y estamos en la etapa final. Si tengo espacio, les voy a bloquear. Les prometo que lo haré. Gracias por ver hasta aquí. Bye, bye.